Gozer de Coinshop, Merlin Azul Starosa de Coinshop Pero quiero esas cartas Las voy a tirar Así que gente, ese ticket de login Y que abierto, no lo he visto, tío Están los 3 coins para la torre Lo han hecho para eso O sea, ahí solo renta King rojo, hazte una idea Y el king rojo, lo tengo 6 de 6 Bueno, yo quiero a Diane Y quiero a Oslo Punto positivo, hay poquitos SSR Tienes relativa posibilidad de que Bueno, hay poca pool, que se dividen pocos Pues bueno, alguno de estos dos me tiene que salir Vamos para allá, vamos al lío, gente Si me da igual, vamos para allá Por favor, que me salga pronto y me olvido Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Dame un escanor de open, dame un escanor Hawk No hay escanor Pero hay posibilidad de tal Pues el primer multi, gente Chinchún Nos olvidamos Superawaken de los Bane he hecho Hostia, es verdad Toca pringar con el Superawaken de los Bane Ahora empezamos Pronto pues toma primer ping-pong Así es Nada Que es muy de noche, gente Que es muy de noche, gente Vale, pues segundo multi Vale, vamos a resetear ¿Vale? Vamos a resetear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a olvidar Espera, espera, espera 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 Espera, 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 espera Espera Espera, espera, espera Si te sale Hawk Y podría ser Hawk y Oslo Hostia, buena pregunta Vale Me noto con suerte, gente Vamos a tirar Vamos a empezar con los primeros multis Eh... ¿Cómo? 60 Tira... ¿Qué? Eh... Se me ha bugueado esto Pondré un correo a Netmarble Y exijo 1242 diamantes de compensación Vamos para allá Vamos con lo siguiente Vamos al lío Me liodas A ver si me voy a tener que cagar En tu puta madre Enano cabezón de mierda ¿Cómo va, gente? Recuerdos de Vietnam Un Hawk Espada Elis Nada No hay marquita Que te vayas a dormir Dice el juego Hombre, por lo menos esta vez No me ha tirado a tomar por culo No está peleando No hay meliodas No, no Meliodas se ha levantado Chinchun Esta mañana Bueno Vamos a ver si tenemos suerte Sacamos un SSR De momento no Nada Lo que yo lo petece Eh... Download Confirmation Creo que sí ¡Pum! ¿Y os pegaba los Seasonal? Pues no Chinchun Chinchun Seasonals, gente ¿Pero qué pasa con los cerdos, gente? ¡Ojo! ¡Pecadito! ¡Dian! No, es que están todos los pecados del juego, tío Están todos los putos pecados del juego en este banner Volvieron los trajes oscuros Sí, volvieron los caballeros negros ¡Oh! ¡Dama Dian, por favor! ¡Dama Dian, dama Dian, dama Dian, dama Dian, dama Dian! Yo quiero a los dos De este banner quiero a los dos Y me da igual si tengo que tirar las 600 Si me sale uno de los dos Y tengo que tirar las 600 Para conseguir el otro me da igual Son dos cartas que me gustan mucho Son dos cartas que me gustan mucho Quiero a los dos Es que quiero a los dos Me da igual A ver Vamos a ver qué sacamos de aquí Vale, dos kill thunder Vamos a ver el otro SR Vale, aquí tenemos pecado O sea que puede ser cualquier cosa Pero bueno Hay relativas pocas cartas dentro del banner Así que Vamos a ver qué nos sale Oslohawk Dian Oslohawk Dian Oslohawk ¡Esta no! ¡La otra! ¡Esta no! ¡Esta no la quiero! ¡No! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡No quiero esta! ¿Por qué? ¿Por qué no he especificado, tío? ¿Por qué no he especificado, tío? ¿Por qué no he especificado? ¿Por qué no he especificado, tío? Espada de Lys Nada, ni Ugu, ni Poyas, ni nada Me van a andar a volar, no me van a Volar, por no especificar, igual era eso Vamos a ver Si tenemos un SSR random De estos que aparecen por la puta cara Estaría bastante, bastante bien Mira como se ríen de mi las deans No justificaste la respuesta y claro Debe ser eso Debe ser eso, debe ser eso Debe ser eso ¿Ugu? Me estoy estampando Gente Vale, gracias, SSR La ramita del poder La ramita del poder Dame un par, por favor, dame un par Dame tres, dame cuatro, dame seis Por favor, nunca he visto, por favor Me lo merezco Me lo merezco, llevo doce, llevo veinticuatro Las despierto, solo uno Y es el último, ¿para qué? Para que sufra ¿Cuánto rato vas a estar? No lo sé, que el cierre No lo sé Sinceramente no lo sé Ahora mismo no tengo sueño O sea, ya me he vuelto Ya me he vuelto a espabilar Skip, 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 skip El juego pidiendo a gritos que Caster se vaya a mimir 210 diamantes Eh... Tres SSR Los tres basura, me atrevería a decir Juraría que sí Casi elidiosa, sí, ¿verdad? ¿Cómo bajan los diamantes? Qué rico Qué rico, gente Qué rico ¿Hugu? ¿Vale? ¿Hay posibilidades? Hazle así Hazle así Déjelo Tío, de verdad Eh... ¿Qué pasa hoy? ¿Vale la pena hacer el Super Awakening a Rugal? Sí, ¿por qué no? Si es una carta que utilizas Adelante Así es O sea, quiero decir El Super Awakening solo tienes que hacer a las cartas que utilices sí o sí ¿Hugu? Me duele Kaze, para, please No paro Quiero a Dian y a Oslohawk Quiero a Dian y a Oslohawk Quiero a Dian y a Oslohawk Me da igual todo No me sorprendería que Kaze termine hipotecando su pasa con la Dian No Si no me sale ninguno, pillo la Dian y ya está ¡Ojo! Vale, es SR Random, agradecido, la verdad Dian y Oslohawk Dian y Oslohawk Mira, va a salir aquí Dian Me van a regalar a Dian aquí O sea, me van a regalar Aquí me va a salir Dian Y en el SSR que te dan por los 300 Oslohawk Y ya está, yo soy feliz Y yo soy feliz ¿Vale? Lo aceptamos Lo aceptamos así Yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Dian Novia Cago en tu puta madre Ni especificar ni hostia, gente Me voy a estampar Hazme caso, esquipea Vale No funcionó ¿Qué tal está Oslohawk? Está muy bien El personaje está muy chulo El personaje está muy chulo Y es muy fuerte No es la Dian Novia Pero podría ser la mía Dole la estampada Que te está llevando Sí, sí Me estoy llevando una estampada Bastante rica, bro Bastante, bastante rica Voy en menos 28 que coste Venga, Meliodas Para atrás Pero cuando hayas SR, coño Ah, vale En dos multis más Te va a tocar Oslohawk ¿Vale? Agradecido Muchas gracias por los followers, gente ¿Vale? En este no es Es en el siguiente, ¿no? Vale, perfecto Vale, perfecto Es en el siguiente Muy bien Este multi es el que yo buscaba Este es el multi que yo buscaba Perfecto Estamos bien Estamos bien Estamos bastante bien, de hecho Me atrevería a decir Aquí está, ¿no? Aquí está Oslohawk Me has dicho ¿Qué te ha tocado? Algo interesante No he sacado nada Don't para de mandarme a volar el demonio El demonio hace todo el rato Pum, pum, pum Que te calles Que no me quiero levantar ¡Ojo! ¡Qué guay! Bueno, pues continuamos para bingo, ¿no? Se ve raro tu dián Sí, ¿verdad? Se ve como full platita Vale Seguimos bien Seguimos bien, gente Seguimos bien 370 Escucha, sal y tira al single diario Voy 480 diamantes 3 SSR Juraría que he escuchado llorar a mi perro Tiramos el single diario Parece que la suerte de Kaze se agotó Así es Que rabia que no te salga nada Encima un banner de mierda Yo quiero las cartas porque son exclusivas O sea, me da igual Me da igual el banner O sea, quiero las cartas porque son Son exclusivas Ya está Kaze, están dando el fraude de inociones En el pase, ya lo sé Lo dije ayer En el videíto No era tu perro llorando Era Oslo pidiendo que pares Bueno, continuamos, gente Continuamos Si no estoy dando la diaria Es sagradante de tirar las multis Es eso Igual soy yo el incauto Pido perdón a los dioses de Grand Cross Por liarla así No sé si Oslo y Hawk será Seasonal A ver, Oslo y Hawk será exclusivo seguramente Y ya está Si aplaudes 3 veces Todos sabemos que te va a tocar algo Algo más ¿Queréis que os baile una jota? Os pongo un sándwich mixto Hago algo más ¿Queréis algo más? Si no me sale nada Estarosa Es que ni estarosa, eh Mira que estarosa me haría hasta ilusión Sacármelo ¿Ugu? Muy bien 540 diamantes Quedan 2 tiradas 2 Tiradas Nos ha sido un Ugu blanco Yo he visto Yo he visto un Ugu blanco Skip Tío, me he skipeado todas las animaciones Tengo que skipear esto también Tío, con los pocos SSRs que me están saliendo Tengo que skipear esto Skip valiente Skip valiente Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Ya me da igual todo Me da igual todo Contento Contento, contento, contento Ha sido posiblemente la mayor estampada Que me he pegado en mi puñetera vida Posiblemente la mayor estampada Que me he pegado en mi puñetera vida Pero ya está Ya está Ha salido Ha salido Agradecido con el de arriba, la verdad Agradecido con el de arriba Bastante, bastante agradecido con el de arriba La cantidad de diamantes tirados a la basura Acojonante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.